Bueno, aquí tenemos las coclas, aquí le llamamos coclas, acá en Sicuco, en la costa, aquí en Colombia. Le decimos coclas a estas aves, pues muchas son silvestres, encuentran en los montes y otras son domésticas. Acá las crían como gallinas, para el consumo y porque cuidan las casas, hacen bulla cuando hay ladrones y ellas pues cuidan la casa. Entonces aquí tenemos estas aves. Cuando se crían domésticas, se crían en las casas, los machos son animalitos bravos que corretean, atacan a las personas. Y cuando hay gente extraña, forman escándalo. Vean aquí, desde el Yurro, Noticias, Opiniones y Más. Mostrándoles estos animalitos hermosos. Las coclas. Las coclas. Las coclas. Las coclas. Las coclas. Gracias.